Un equipo de la USST acaba de crear algo extraordinario. Un chip del tamaño de un grano de sal que es capaz de procesar datos utilizando luz en lugar de electricidad. Y ojo, estamos hablando de un chip y no de un procesador fotónico o algo por el estilo. Los centros de datos actuales, como hablamos el otro día, consumen tanta energía como países enteros. Solo en Estados Unidos el equivalente a 50 centrales funcionando 24-7. Este pequeñísimo chip podría cambiar todo esto realizando los mismos cálculos pero con una fracción de la energía utilizada a día de hoy. La clave está en cómo procesa la información. En vez de mover electrones de un lado para otro, como hacen nuestros ordenadores actuales, este chip simplemente deja pasar luz a través de él, creando patrones de luz para realizar cálculos complejos. Es como usar señales de humo pero utilizando un láser. Es un salto tecnológico que podría ser especialmente útil en teléfonos móviles y en inteligencia artificial. Todo comenzó en la USST, en la Universidad de Shanghái, donde un equipo lleva ya muchos años intentando que la luz sea capaz de hacer cálculos. Sus estudios están inspirados en tecnologías como la fibra óptica o como los procesadores fotónicos. Ya hemos visto como en esos campos cambiar de mover una carga eléctrica a mover luz nos abre un nuevo mundo de posibilidades. La diferencia es que ahora con esta idea que han tenido, a la vez que transportamos la información, podemos también procesarla. Los chips tradicionales tienen un problema que es fundamental y es que generan muchísimo calor al mover electrones y pequeños campos electromagnéticos. Por eso los ordenadores necesitan sistemas tanto de refrigeración como cosas como apantallamientos para evitar interferencias. La luz, en cambio, apenas genera calor y puede transmitir varias señales simultáneamente sin ningún tipo de interferencias. Como parte de la investigación en la computación óptica, ya existen máquinas de computación óptica masivas. Una de ellas, por ejemplo, usa 5 kilómetros de cable de fibra óptica enrollado, pero el verdadero desafío es miniaturizar toda esta tecnología. El equipo del USST lo ha conseguido creando estructuras microscópicas que tienen además una precisión extraordinaria. Lo interesante es que los investigadores, al intentar manipular información simplemente jugando con la luz, están encontrando interacciones e ideas nuevas muy interesantes. Con la electricidad, los conceptos de transportar la información y luego procesarse van en fases distintas. Con esta idea, aunque técnicamente las acciones van en serie, es en el recorrido y la conexión de los propios cables donde podemos realizar la conversión de la información. No te preocupes porque en un momento te voy a explicar todo esto paso a paso que es súper interesante. Para que te sea más fácil visualizarlo, en lugar de tener en un circuito una serie de chips para ir convirtiendo las señales de un tipo a otro, o por ejemplo para hacer una operación al sacar una señal, imagínate convertir de binario a un número decimal, aquí lo haríamos directamente con una especie de minilente que convierte los rayos de luz que entran en otros que representan la conversión, simplemente atravesando esa minilente. Las redes difractivas son el corazón de este chip revolucionario, es esa minilente de la que te estaba hablando antes. A diferencia de los procesadores tradicionales que usan millones de transistores, estas redes son estructuras microscópicas que manipulan la luz de forma precisa. Cada red está diseñada para realizar una operación específica como por ejemplo reconocer patrones o procesar imágenes. El proceso comienza cuando la luz entra al chip a través de la fibra óptica. Los datos se codifican en esta luz mediante variaciones en su intensidad y en su fase muy parecido a como por ejemplo los códigos QR almacenan la información dentro de patrones visuales. Esa luz codificada es la materia prima con la que va a trabajar el chip. Cuando la luz atraviesa las redes difractivas ocurre algo fascinante. Se descompone en patrones específicos. Cada patrón representa una parte del cálculo que queremos realizar. Es como si la luz bailara a través del chip y cada paso de baile fuese una operación matemática. La siguiente fase es la interferencia donde todos estos patrones de luz interactúan entre sí. Esta interacción es crucial porque realiza los cálculos de forma pasiva sin necesidad de energía adicional. Los patrones se combinan y se transforman resolviendo operaciones complejas en un instante solo con atravesarlo. Después un sensor especializado captura el patrón final de la luz que representa el resultado del cálculo. Este proceso ocurre a la velocidad de la luz literalmente y consume una fracción mínima de la energía que necesitaría un chip tradicional para hacer esa misma tarea. La eficiencia del sistema pues es simple y llanamente de locos. Mientras que un procesador convencional necesita mover electrones constantemente consumiendo energía y generando calor, las redes difractivas realizan cálculos simplemente dejando que la luz les atraviese. No hay resistencia eléctrica y no hay pérdida de energía en forma de calor. El chip ha demostrado ser especialmente efectivo en tareas de inteligencia artificial y reconocimiento de patrones. Puede analizar y recrear imágenes con una precisión sorprendente y todo ello consumiendo menos energía que por ejemplo una bombilla LED. Esta capacidad lo hace ideal para aplicaciones en tiempo real que requieren procesamiento rápido. La clave en este caso está en la especialización. Cada chip está optimizado para realizar tareas específicas de manera extremadamente eficiente. Es como tener una herramienta perfectamente diseñada para un trabajo concreto en lugar de una navaja suiza que lo hace todo pero nada especialmente bien. La miniaturización sigue siendo uno de los mayores desafíos. Aunque el chip actual es minúsculo, crear componentes ópticos más pequeños sin perder funcionalidad la verdad es que es increíblemente complejo. Los investigadores están lidiando con los límites físicos fundamentales como por ejemplo la longitud de onda de la luz que es quien determina el tamaño mínimo de todos estos componentes. La versatilidad limitada presenta otro obstáculo que es muy significativo. Estos chips son como atletas olímpicos, increíbles en su especialidad pero muy limitados en el resto de las disciplinas. No puedes poner a Usain Bolt a correr una maratón. Cada chip está diseñado para una tarea específica y modificar su función requeriría directamente crear uno completamente nuevo. Los procesadores tradicionales en cambio sí que pueden reprogramarse para hacer distintas tareas. Y todo lo que tiene que ver con la integración de sistemas existentes representa el tercer gran reto. Nuestras infraestructuras informáticas están construidas alrededor de la computación electrónica. Crear interfaces eficientes para mezclar estos componentes ópticos y electrónicos es como construir un puente entre dos mundos tecnológicos que son muy diferentes. Cada uno con sus propias reglas y con sus propias limitaciones. En el campo médico, estos chips pueden transformar completamente el diagnóstico por imagen. Un solo chip podría analizar radiografías o resonancias magnéticas en tiempo real, detectando los patrones que el ojo humano, como ya hemos comentado en otras ocasiones, directamente pasa por alto. Esta capacidad podría revolucionar la detección temprana de enfermedades, especialmente en zonas con recursos limitados. La ciberseguridad es otro campo que se beneficiará muchísimo, de forma prácticamente gigante. Los chips ópticos pueden generar y procesar claves de encriptación basadas en propiedades cuánticas de la luz y con esto crear sistemas de seguridad que son prácticamente inquebrantables. Esta tecnología podría hacer que los ataques informáticos sean pues honestamente cosa del pasado. Otro uso espectacular en los vehículos autónomos. Aquí se necesitan procesar enormes cantidades de datos visuales en tiempo real. Estos chips podrían analizar el entorno del vehículo de forma instantánea, permitiendo respuestas pues mucho más rápidas y más seguras. Un coche equipado con chips ópticos podría tomar decisiones cruciales en microsegundos, mejorando muchísimo el nivel de seguridad vial. Esta revolución en la computación óptica no es solo sobre velocidad o eficiencia energética. Es un cambio básico en cómo procesamos la información. Los chips ópticos están abriendo la puerta a aplicaciones que antes parecían imposibles, desde diagnósticos médicos ultra rápidos hasta sistemas de inteligencia artificial más potentes, más eficientes y mucho más rápidos. El futuro de la computación está literalmente brillando ante nuestros ojos. Mientras los chips tradicionales alcanzan sus límites, la luz emerge como la siguiente frontera en el procesamiento de datos. Esta tecnología podría ser tan transformadora como lo fue el paso de válvulas a transistores. Si te ha gustado este tema, si te ha parecido interesante, no olvides darle a like y suscribirte al canal. ¿Qué aplicación de los chips ópticos te parece más interesante? Cuéntamelo en los comentarios y si quieres apoyar el canal, recuerda que puedes hacerlo a través de nuestro Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.